La buena se celebraba en la selva del coyote Estaban los camorros, cantando bien sesotes Estaban borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, almanos el ritote ¿Qué hay, papi? Y hoy se casó el buey, la coche Gracias Con una raca famosa, la boda se celebra Allá por la rumorosa, la boda se celebra Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa, la boda se celebra Allá por la rumorosa, la boda se celebra Allá por la rumorosa, la boda se celebra Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa, la boda se celebra Allá por la rumorosa, la boda se celebra Allá por la rumorosa, la boda se celebra Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa, la boda se celebra 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 Ay, papá. Una vieja chimolera a salir de su tacán, pedí a su compañero, ay, bala, lo va del mar. Una vieja chimolera a salir de su tacán, pedí a su compañero, ay, bala, lo va del mar. Te dije, chate, te lo decía, si no fuera por la loda, aquí no se va a decir. Se dice que sí, que sí, se dice que no y que no, se dice que tu marido no te quiere como yo. Guadalajara, palisco, se encuentre las otras esquinas. Donde correte a la loda, todita en la escatilla, guadalajara, palisco, se encuentre las otras esquinas. Donde correte a la loda, todita en la escatilla, pedí que chate, te lo decía, si no fuera por la loda, aquí no se va a decir. Se dice que sí, que sí, se dice que no y que no, se dice que tu marido no te quiere como yo. La serie de niños, el columpio, donde ya se columpia, se envía a cabarros juntos, a la joven que yo amaba. Bienvenidos, Pabiru, Navido, ¿dónde estás, dos cosas navidad, componiéndose al vestido, arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido, el color del churumén? El que quiera ser mi amigo, te escojo para el tener, con la soña y buen caballo, con la tienda para correr. Bienvenidos, Pabiru, Navido, ¿dónde estás, dos cosas navidad, componiéndose al vestido, arreglándose peinavido, las hijas del pavido navido, Y arriba las mujeres Salud, salud, salud ¡Arriba las borrachas! 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 ¡Arriba las borrachas!